Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. Aplanadora Orteguista aprueba ley creadora de la Cruz Blanca. Le atribuye las mismas funciones de la Cruz Roja Nicaragüense. Propagandista de la dictadura continúa sus ataques contra empresarios. Acusa a Roberto Zamora Llanes de corrupción, estafa y hasta asesinato. Y el futbolista portugués Cristiano Ronaldo cumple su primera temporada en la Liga de Arabia Saudita, donde gana millonario salario por dos años y medio. Bienvenidos al podcast ahora de artículo 66. Le saluda a Marlin Balmaceda. Y es Lizbilla Chicano. El Pérez Miranda da inicio con las principales noticias de este viernes 2 de junio del 2023. Se va a cerrar la votación. Se cierra la votación. El régimen de Nicaragua, a través de su plenadora de diputados en la Asamblea Nacional, aprobó por unanimidad la ley creadora de la Cruz Blanca, como ente autónomo adscrito al Ministerio de Salud. De esta forma, queda derogada la ley orgánica de la Cruz Roja, aprobada ayer, con la que el orteguismo se otorgaba todas las facultades para apropiarse del emblema y la bandera de la Cruz Roja Internacional, con la que pasaban por encima de los derechos de la marca de la organización humanitaria. La iniciativa fue presentada este viernes y aprobada de forma urgente por los diputados andinistas, con el argumento de atender las necesidades de la población nicaragüense como una institución descentralizada. Los parlamentarios también aprobaron la iniciativa de reforma a la recién aprobada Ley 1152, Ley de Derogación del Decreto Legislativo Nº 357 de 1958 y creación de la Cruz Roja Nicaragüense, en el que se establece que todo el patrimonio, bienes y acciones que a la fecha pertenezcan a la Asociación Cruz Roja Nicaragüense pasarán a ser propiedad del Estado. El defensor de derechos e integrante del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, Gonzalo Carrión, manifestó que aunque la dictadura cambió el nombre de la institución, no deja de ser un asalto a la Cruz Roja, quien trabajaba como ente autónomo e imparcial desde el 10 de enero de 1931. El asalto mismo, con el cambio de nombre, no cambió la característica del asalto. Siempre se quedan con lo que fue la Cruz Roja, con sus bienes y todo, ¿verdad? Y obviamente le cambian el nombre y hacen lo que quieren, hacen y deshacen y pasaron. Porque probablemente probablemente en sus cálculos ya se enteraron que tiene un efecto negativo ese acto burdo también sin precedentes de quererse quedar hasta con el nombre de la Cruz Roja y entonces pasar la Cruz Blanca podría incluso ponerle los símbolos de la cara de Daniel Ortega y les rezaron moridos porque ellos hacen lo que quieran, pero el acto bochornoso, el asalto, la infamia no se cambia, solo cambiaron el nombre, el nombre porque parece ser que no les estaba funcionando, además sostener, mantener el nombre de la Cruz Roja. Igual, solo es cambio de nombre, pero no cambiaron la naturaleza del abuso de poder. Desde la confiscación de la Cruz Roja, las principales voces opositoras se han pronunciado en contra y han advertido que el régimen sandinista busca controlar a la institución, cuyos principios se sustentan en la humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. El abogado e integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Juan Diego Barberena, señaló que esta nueva decisión del régimen Ortega y Murillo tiene un fin delincuencial para seguir burlándose de las leyes y continuar con su autoritarismo radical. Esta decisión del régimen Ortega y Murillo de crear la Cruz Blanca y sustitución de la Cruz Roja Internacional y para dejar de usurpar tanto el membrete o el logo de la Cruz Roja Internacional, pues tiene un fin igual delincuencial, o sea, de bordear la legalidad y todas aquellas normativas internacionales de protección de todos los signos distintivos, en el caso de, obviamente, los signos distintivos de la Cruz Roja Internacional, que tendencialmente el régimen Ortega y Murillo estaba asumiendo una responsabilidad internacional en ese sentido, aunque no deja de haber adquirido una responsabilidad internacional tras la cancelación de la Asociación de la Cruz Roja Nicaragüense, que forma parte de, digamos, la Asociación Internacional de la Cruz Roja, ¿no? Ahora bien, esto al final, digamos, no evidencia que la dictadura de Ortega y Murillo sea retractado en su principal decisión, que es mantener un control totalitario de todos los espacios políticos y sociales y de que en Nicaragua ya no haya ningún tipo de, digamos, institución que pueda fiscalizar y velar por el cumplimiento de los instrumentos internacionales de derecho humano. Y, finalmente, esta es la consumación de la creación de una institución de carácter humanitario propia de la dictadura Ortega y Murillo, es decir, en Nicaragua la dictadura se ha creado su propia policía, su propio ejército, tanto el ejército nacional como el ejército irregular de los paramilitares, se ha creado su propio poder judicial, su propia fiscalía, los propios registros que atentan en contra de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y ahora crea su propia Cruz Roja Internacional, es decir, han tergiversado todita la institucionalidad del Estado para sus pretensiones de perpetuarse en el poder. La Cruz Blanca tendrá filiales en todo el país y, según la justificación para crearla, es porque la población necesita contar con una institución que atienda en caso de emergencias. La Cruz Roja Nicaragüense fue confiscada por el régimen de Daniel Ortega mediante la Ley de Derogación del Decreto Legislativo 357 del 29 de octubre de 1958, con el que elimina la Cruz Roja como ente autónomo y ordena que todos los bienes de la institución de socorros pasen a manos del Ministerio de Salud. El propagandista de la dictadura de Ortega y director de radio, la primerísima William Gris Vivado, volvió a atacar a empresarios del sector privado. Esta vez apuntó sus cañones contra Roberto Zamora Llanes, quien es presidente del Banco Lafice. A través de su programa propagandístico Sin Fronteras, Gris Vivi acusó al empresario de lavado de dinero, asesinato y estafa al Estado, para luego revelar las intenciones de la campaña que sostiene contra los del Gran Capital. Gris Vivi, conocido como uno de los más virulentos propagandistas y obedientes a los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, atacó al empresario Zamora Llanes y a su familia, diciendo que hicieron su fortuna lavando dinero y listo y estafando al Estado. Además, lo acusó del asesinato de un contador que trabajaba para el Banco Lafice en El Salvador, así como de evadir impuestos en Nicaragua y en Estados Unidos a través de la Fundación Zamora Terán. Para sellar su advertencia, el agitador radial amenazó a Zamora que se portara bien con el régimen de Ortega, porque todavía le tienen sus cosas guardadas. Tras las numerosas acusaciones contra la familia Zamora, de las que no presentó evidencias, Gris Vivi, sin ningún asomo de pudor político, reveló que lo que busca con la campaña de amenazas y acusaciones contra los empresarios es que se sienten a dialogar con el dictador Daniel Ortega. En semanas anteriores, Gris Vivi había amenazado a los empresarios Carlos Pelas, Ramiro Ortiz y Piero Cohen. A todos los tildó de delincuentes y los acusó de haber financiado compra de armas para las protestas sociales de 2018. En 2021, previo a las elecciones presidenciales de Nicaragua, la dictadura de Nicaragua encerró a los empresarios y directivos del Consejo Superior de la Empresa Privada Michael Healy, Álvaro Vargas, además de su expresidente José Adán Aguirre, a quienes lo desterró junto a otros más de 200 exerreos políticos. Luego descabezó a la patronal, misma con la que tuvo buenas relaciones mediante su modelo de diálogo. El astro portugués Cristiano Ronaldo, considerado como uno de los mejores futbolistas del mundo, finalizó su primera temporada con el Al-Nasar, equipo de fútbol de Arabia Saudita. La estrella fichó por dos años y medio con ese club por un poco más de 200 millones de dólares, siendo uno de los extranjeros mejor pagados del mundo en esa liga. Pese a contar con los oficios de CR7, Al-Nasar terminó segundo en la Liga Saudí sin trofeo, pero con el consuelo de una clasificación para la Copa de Campeones asiática. El portugués tan solo ha anotado 14 goles, cinco de ellos por penal. Aunque las críticas le han llovido al astro de 38 años, debido a su bajo ritmo, sostiene estar feliz y asegura que continuarán el equipo, despejando los rumores que apuntaban a una posible sesión al Newcastle, club inglés con propietarios sauditas que la próxima temporada jugará la Liga de Campeones. Aunque los resultados deportivos para el bicho no son los mejores, su llegada sigue siendo una buenísima operación de marketing para el fútbol saudita, que quiere dar el gran salto en el panorama internacional, buscando ser considerado un destino atractivo para inversores extranjeros y turistas. La llegada del exjugador del Manchester United, Real Madrid y Juventus, conocido también como Mr. Champions, dirigió los focos a la Liga de Arabia Saudita. El número de personas que siguen Al-Nasar en Twitter pasó de 800 mil a 4 millones y en Instagram de 2 millones a más de 14 millones. Las aficionadas, que hace apenas unos años, tenían vetada la entrada a los estadios, son ahora habitualmente en la grada y la presencia de Cristiano Ronaldo ha atraído a un público familiar. Pausa y volvemos en segundos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre, mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos, unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. La oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó su preocupación ante la reciente ola de arrestos arbitrarios y algunos destierros en contra de opositores, activistas y esreos políticos, así como periodistas y religiosos. Todo esto ordenado por la administración de Daniel Ortega y su compañera Rosario Murillo. En el comunicado de este viernes, la portavoz del organismo Marta Hurtado, señaló que es preocupante que las autoridades de Nicaragua estén silenciando activamente cualquier voz crítica o disidente en el país y estén utilizando el sistema de justicia para este fin. La vocera remarcó que solo en el mes de mayo, 63 personas fueron detenidas arbitrariamente en todo el país y una sola noche. 55 personas fueron acusadas de conspiración para soscabar la integridad nacional y difusión de noticias falsas, cargos que utiliza el gobierno para silenciar a sus críticos. Estamos cada vez más preocupados por el deterioro de la situación en los derechos humanos en Nicaragua, donde las autoridades siguen silenciando activamente cualquier voz crítica o disidente en el país y utilizando el sistema de justicia para este fin. Se cumplen 60 días del arresto contra el joven opositor y líder estudiantil Jason Salazar Rougama, secuestrado el 4 de abril y de quien se conoce poco sobre su situación legal. El Movimiento Universitario 19 de abril denunció que las autoridades no han brindado mayor información a la familia del reo de conciencia y tampoco han permitido que se le visite. Ante esta situación, la organización opositora ha declarado que Salazar Rougama se encuentra en estado de desaparición forzada, un patrón común del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, para crear zozobra en los familiares de presos políticos. La opositora e integrante de la organización, Valesca Valle, dijo que es preocupante la situación de Salazar, por lo que temen por su vida. Ha sido muy hermética esta situación a tal punto que ni siquiera se encuentra esto en el sistema de Nicaragua. Se realizó un recurso de exhibición personal que fue declarado improcedente, así que no hay información y nos preocupa mucho porque no sabemos las condiciones reales en las que se encuentra. Y como jóvenes que hemos estado involucrados desde el 2018 en esto, sabemos de lo que es capaz esta dictadura sandinista y es por eso que hemos elevado este SBS por Jason y también por todos los presos políticos y hablamos de un patrón que se está generalizando por la dictadura en estos últimos meses de secuestrar a los nicaragüenses y no dicen absolutamente nada, amenazan a las familias, les dicen que no digan nada. Entonces hay un temor profundo, hay una cuestión muy pensada de ellos de amenazar y de acosar a los familiares para que no denuncien, para que no digan nada y de esa manera, según ellos, decir que aquí en Nicaragua no hay presos políticos. Pues sí hay presos políticos y el movimiento universitario 19 de abril no va a descansar hasta que Jason Salazar esté libre, hasta que los presos políticos sean libres porque no son rehenes, no son monedas de cambio y esta situación no puede continuar. Nosotros como jóvenes y yo particularmente condeno totalmente que los jóvenes seamos de nuevo perseguidos, criminalizados, abusados de esta manera por parte de los brazos represivos del régimen Ortega Murillo porque esto no puede continuar, no lo vamos a normalizar y no vamos a permitir que las generaciones crezcan creyendo que esto está bien o que esto es normal o que esto debe permitirse en una sociedad que aspira a vivir en libertad, en democracia y justicia. Así que exijo la liberación inmediata de Jason Salazar. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, señaló en entrevistas con medios de Latinoamérica que está claro que entre Nicaragua y la Federación Rusa no existe nada en común más que el dinero. En una comparecencia en la que tuvo presencia confidencial, el mandatario recalcó que conoce del respaldo que ha mostrado Daniel Ortega a favor de Rusia. Remarcó que Nicaragua está librando una batalla por la paz. Zelensky aclaró que ese apoyo es algo que está ocurriendo en muchos países latinoamericanos. Sin embargo, indicó que espera que la ciudadanía no respalde al agresor. En referencia a Putin, el mandatario destacó que desde hace más de 15 meses su país enfrenta la invasión rusa. Aquí termina el episodio de este viernes. Recuerde que estas y otras noticias usted las puede leer a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. También pueden suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en nuestras redes sociales como Artículo 66 y en Twitter Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.